Música Es necesario recuperar en el Consejo la visión de aunar ideas en vez de obstaculizar o tratar de desfinanciar un municipio. Es inaceptable que se juegue con la necesidad de la falta de vivienda rechazando y cajoneando todo proyecto de lotería y después salen a decir que la expropiación es la gran solución y sin darse cuenta que no es un tema banal y que no se consigue un día para el otro. Señores, el cambio se construye con el otro no a través de una imposición propuesta por una mayoría transitoria o sin sustanciar. Hay que rever el presupuesto del Consejo que en estos últimos 4 años, no sé si todos lo saben, pasó de 230.000 pesos a 1.300.000 pesos. Y así ese bloque opositor sigue diciendo que no les alcanza. Debemos parar de cajonear constantemente ordenanzas que generarían una mayor herramienta para la solución de problemas como es la obtención de un leasing de dos camiones y una batea para dar un ejemplo que son herramientas necesarias que necesitamos en este momento para dar un manejo adecuado de la basura. Tenemos un plan de seguridad ciudadana, un plan ambicioso, el cual tiene que ser acompañado por la modificación de algunas ordenanzas y por otras ordenanzas nuevas. Porque esas acciones tienen que estar normadas y tienen que tener fuerza de ley. Pero, eso sí, siempre dentro de la realidad de nuestra localidad y no busquemos soluciones majestuosas que son insostenibles a lo largo del tiempo. Tenemos la necesidad de acompañar a la producción y una de las líneas de trabajo va a ser la ampliación del aire industrial y la búsqueda de un área de servicios. Hay que ejercer un fuerte trabajo de vinculación y acompañamiento a las empresas locales a través de un diálogo fluido con ellas para escucharlas y trabajar en consecuencia. Debemos profundizar la inclusión social garantizando herramientas para que se obtengan fuentes de trabajo y a su vez, y muy importante, la educación ciudadana que es fundamental para el progreso de nuestra ciudad. Y una de las herramientas fundamentales para lograr esto se logra a través de la cultura y el deporte que se hizo mucho en estos cuatro años pero hay que seguir acrecentando el hombre. En el Consejo hay que pensar en el futuro y el progreso de toda la ciudad y no en ambiciones personales. Por eso nosotros decimos municipio y consejo haciendo juntos más y mejor. Hoy le propongo seguir acentuando ese cambio. Hoy le propongo que participemos que afiancemos una sociedad con equidad con respeto al prójimo sin miedos ni favorecismos donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Creo que debemos tener memoria saber quién fue quién y quién es quién. Y no nos debemos dejar engañar por antiguos demonios o falsos profetas. Que vienen... que salen a dar promesas preelectorales y después actúan muy alejado de lo que prometieron. Debemos ser inteligentes y darnos cuenta que cuando se busca un bienestar común ciertas cuestiones trascienden lo partidario. le pido a los jóvenes que veo que hay muchos que escuchemos a nuestros mayores pero eso sí con una mentalidad crítica constructiva para interpretar nuestra realidad y forjar nuestro ideal. No seguir ciegamente discursos bonitos que no se coinciden con la realidad ni con las acciones de quien nos dice. Lo voy a tomar para comentarles algo muy personal y de muy chico para ir terminando y cerrando. Desde muy pequeño mi padre y mi madre me enseñaron que el valor de la palabra es muy importante y que cuando uno da la palabra la debe cumplir por más que eso traiga perjuicios a uno mismo. Con esto simplemente les quiero decir que no les vengo a prometer ni obras ni acciones de gobierno que le competen al Ejecutivo ni voy a hacer promesas preelectorales que tan acostumbrados no tienen y nunca se competen. Lo que les vengo a decir y es como como concejal doy mi palabra de que mis acciones van a estar guiadas por la honestidad el respeto el progreso la comprensión sabiendo escuchar a cada uno de los ciudadanos para seguir acentuando este cambio para seguir apoyando este cambio para vivir una ciudad con igualdad social una ciudad sustentable una ciudad con mayor calidad de vida para cada uno de los acciones. Vamos a lo seguro por el bien de nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias.